Cuantas cosas han pasado y tragedias han contado La guerra contra el gobierno se volvió como un infierno Cientos de hombres que se han muerto y que nunca olvidaremos Que dejaron con su muerte un ejemplo pa' los nuestros Fui de tierras michoacanas y crecí echándole ganas Apoyando y respaldando a veces solo en comando A la orden de la M con lealtad para su gente Tuve amigos por montones, fui valiente y muy alegre Siempre el tacto de mi madre, yo fui sangre de su sangre Fue mi orgullo, fue mi ejemplo, pero se me acabó el tiempo Mi camino ha terminado, mi vida se ha marchitado Echaré mucho de menos la juidad desde el cielo Dios bendiga a mi viejita que su hijo se ha quedado Pero no se queda sola a mi que pelea el respaldo El destino así lo quiso, se truncara mi camino Me despido de este mundo donde tanto yo he luchado Para todos mis amigos ahí les dejo mi legado Yo siempre seré el venado Yo fui parte de la empresa con fuerza y inteligencia Las misiones y comandos estuvieron a mi mano Con luz verde pa' accionar, licenciar para matar Federales y estatales no pudieron atraparme Cumpliendo con la gerencia, así gane la confianza Entregando cuentas claras, las amistades son largas Soy del cártel de Jalisco, la nueva generación Donde no caben traiciones, somos gente con honor Calle en un enfrentamiento contra lacras El gobierno con sus balas me alcanzaron Y mi cuerpo penetraron Fui cayendo lentamente, presenciaba ya mi muerte Pero seguía disparando para salvar a mi jefe Es parte de un privilegio dar la vida Combatiendo es un noble sentimiento Por eso no me arrepiento Dar la vida por tu raza, por tu gente, por tu plaza A las balas puse el pecho Porque fui gente del mencho Para todos mis amigos, ahí les dejo mi legado Yo siempre seré el velado Yo siempre seré el velado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!